Ayer autoridades de la Secretaría de Turismo entregaron este lunes el distintivo Punto Limpio ¡Ah caray! Punto Limpio, no informaron a qué se refiere pero así se llama este distintivo a 17 establecimientos de distintos municipios de Morelos Abdiel Guerrero, Coordinador de Desarrollo Turístico, explicó que el sello de Calidad Punto Limpio VV2020 es un reconocimiento que otorga la Secretaría de Turismo para las empresas, restaurantes, etc. Pero no dice por qué, por qué entregan el Punto Limpio Bueno, nada más dijo eso y ya dieron a conocer los establecimientos entre otros están Hotel Casa de los Artistas, Casa Chabela, Hotel Sitio Sagrado, Hotel Restaurante Casa de Campo Juanitos Restaurante, entre otros 17 en total que recibieron este distintivo y bueno, nos interesaba saber porque creemos que todos los restaurantes deberían estar en esta condición ¿Qué cumplieron estos? No se dijo Ojalá que se difunda más y se motive a quienes ofrecen alimentos, hoteles y demás a cumplir con esta condición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!